Bueno, hace muchos años atrás la verdad que existía un cereal, bueno sigue existiendo pero ya no sacan promocionales, pues McDougall creo que es ecuatoriano, sí, creo que es marca ecuatoriana, si ha de ser, no sé, si me equivoco, bueno, ahí me corrigen ahí en los comentarios, pues bien sacaba antes tarjetitas de coleccionables como promocionales de Digimon, sacaron Digimon, sacaron de Pokémon también creo, Bob Esponja, también sacaron de, como ya les dije acá, la película de Spider-Man también sacaron, creo que son 40 tarjetas, todo eso, hace un tiempo atrás, entonces en esa época mamá no podía darme ese gusto, así que bueno, como ya dije, pues por qué no regresar y comenzar a buscarlos, la verdad que he estado busca y busca, pero ha sido un poco, pues, porque también primeramente es caro, es algo que es muy raro de conseguir y es muy difícil también encontrar también el estado porque ha pasado como 20 años, entonces, sí es difícil, pero bueno, vámonos a las ferias de coleccionismo, que la verdad que estuve buscando buscando como dos meses y un pequeño resumen, ahí les voy lo que, cómo iba buscando y también alguien nos explicaba de la colección de las cartas de MacDougall, así que vamos al evento de coleccionismo, a ver que logremos encontrar algunas tarjetas, ¿no? Vamos, ahí. Pero bueno, gente, estamos acá de vuelta, otra vez subiendo un videíto, yo sé que me he demorado bastante, pero bueno, nos vamos a dar un pequeño descanso de los tazos de Pokémon y bueno, nos vamos a aventurar a coleccionar tarjetas más específicos de las MacDougall Cards. Y bueno, acá, gente, miren lo que me encontré, un promocional, bueno, esta es una parte trasera de las cajas de los cereales de MacDougall y miren, ahí estaba de la promocional de la película de Spider-Man del 2002, también había de los cuatro fantásticos, así que voy a ver si me llevo unos dos de estos. Y bueno, acá nos encontramos, miren, mis primeras tarjetas MacDougall, miren, uno de Spider-Man, que creo que al lado del reverso podías reunir, bueno, completabas esas cosas, completabas tipo un tipo póster, todo eso, pero bueno, lo que más no encontraba era de Spider-Man, sino más de Digimon 3, también creo que por ahí hubo uno de Digimon 02, así que bueno, decidí es mejor irme, comencemos primero con los de Digimon, porque era lo que más encontrábamos, así que bueno, así que los de Spider-Man creo que son también 41 tarjetas, entonces sí va a ser medio complicado en encontrarlos, pero bueno, no será imposible, así que bueno, hasta que decidí, miren, una tarjeta de recarga de Movistar de 2 dólares, con la promocional de la película de los cuatro fantásticos. Acá en otro stand, todavía seguían los de Digimon 02, miren, y está en un buen estado, creo que este ha pasado ya como 20 años, creo que salieron en el 2002, 22 años por ahí tienen, Digimon 03 creo que vino un poquito más después, pero bueno, lo que sí, Digimon 01, también salieron estas tarjetitas de ahí de Digimon 01, pero esas tarjetas, la verdad que dicen que es la más complicada de encontrar, ojalá quisiera tener ya toda la colección esa, pues veamos, sigamos explorando, a ver si encontramos algo de Digimon 01. 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 parte de atrás y se vuelven las mcdougall car es más por aquí debo tener mezcladas una que otra pepsi car que ellos porque a veces no encuentro la tarjeta de ecuador y me ha tocado completar con las pepsi car eso es para mí ya cuando haga una colección más cerradas y ya voy a enfocarme netamente en buscar las mcdougall car hay gente que te paga bastante por estas tarjetas aquí en el cuásar hay personajes que no son muy conocidos para nosotros del cuásar nunca llegó en caricaturas más de de los cómics a la júbilo esta es una super escena en la boda de batman de spiderman el wolverine con el saber todo el wolverine contra el omega red johnny blaze que después es uno de los de los gozrais de creer el no me acuerdo cómo se llama este grupo de los fuerza x patrulla x algo así es el amor y así estos son básicamente las mcdougall cars son alrededor de 100 pero lo difícil de estas mcdougall cars es encontrarle checklists y las holográficas mira por ejemplo esta es la original la americana esta es una flare 94 de esta de aquí sale la pepsi car y de la pepsi car deriva en esto entonces ves el material pero bueno gente miren ahí hubo encontré por ahí unas carpetas que un amigo mío que coleccionaba estaba esperándole el vende este tipo de colecciones de tarjetas así que bueno él me dijo que por ahí tenía unas de mcdougall bueno este es de otra línea pero miren de bob esponja es del papel higiénico familia ahí vi algunos creo que esto salió en el año no me acuerdo 2007 por ahí pero miren lo tiene bastante intacto así que bueno me puse a ver algunas carpetas que él tenía algunas colecciones así que bueno en esta otra carpeta pues me puse a ver y encontré estas de dragon ball no sé de qué años eran pero estas si son antiguas y no son tan recientes miren como con hologramas no sé de qué línea es pero la verdad que bueno no sé si en uno de ustedes lograron tener esto así que bueno también estaba interesante miren ahí está de mcdougall también salió de la película de los transformers ahí estaba otra línea de digimon miren la verdad que también me llamó la atención esa cosa pero miren aquí encontré también de la línea mcdougall también sacaron de los superhéroes así de los cómics en cualquier rato pero miren ahí encontré la de digimon digimon 2 pero la que más me llamó la atención que mi amigo ha tenido es la colección completa de digimon 1 la que yo buscaba bastante y miren él me dijo que tenía todita la colección completa miren ahí está de digimon 3 que tal vez también me lo voy a comprar ese pero en otra ocasión ojalá que no me lo ganen pero miren así era de todos los digimon y atrás tenías como les digo información o te daba la información del personaje de cada tarjeta pero miren ahí encontré eso así que bueno lo que sí me encontré la de digimon 1 así que no no lo pensé mucho y bueno pues vamos a llevarlo la verdad que me trae recuerdos bastante de esta colección miren nunca me salió debimon ni wargraymon pero también acá me encontré otro miren de spiderman este creo que es de la línea de nusita de colombina creo que ese es producto colombiano mcdougall no sacó como decir de spiderman 3 solo spiderman 1 y 2 pero nusita si sacó su promocional de spiderman 3 así que bueno la verdad que creo que él tiene de toda la colección completa miren como ahí los estoy indicando lo que puedo la verdad que también voy a ver si es que colecciono también en esta línea o déjenme en los comentarios si les parece interesante esta colección y por acá en otra línea también salió miren las de jimmy neutron la verdad que miren a los tiempos que veo algo de jimmy neutron pero bueno gente aquí está la colección completa de digimon 01 de las tarjetas de mcdougall cars miren todito esto me acuerdo que siempre me salía repetido sea este o también me salía repetido este gomamon pero la verdad que nunca logré tener este o nunca me salía este o no me salía ni ni cómo se llama este este era mi antismón no va de mon miren ahí está grupo vampiro tipo de jimón hasta aquí venían miren atrás la información mcdougall miren toditos de estos lo que sí estoy contento de ver de haberlo conseguido es de este ahí tenemos ya lista nuestra carpeta pues ahorita vamos a organizarnos en esto miren aquí están los protectores de cartas así que bueno veamos cuál va primero creo que está ahí es número uno tenemos que ir a ver cómo le ven miren aquí sabía tener tienen su información está ahí atrás siempre tienen la información esta es la carta número uno así que bueno vamos ubicándolas en orden bueno acá ya los tenemos puesto ya en nuestra carpeta miren miren el orden está ahí uno dos tres cuatro cinco seis siete falta aquí ocho y nueve creo que nueve cartas me alcanza hasta acá si es el número nueve agumón acá nos falta entonces ahí completaría pero miren no es joda miren ahí está uno dos tres como les ven ahí está el orden ya siempre comenzaba con agumón todo eso miren acá ya llegaba palmón billomón ahí todos estos pero si ven que siempre comenzaba agumón con las devoluciones miren en orden si se pueden dar cuenta miren bueno aquí comenzaba agumón gabumón las devoluciones de los iniciales y miren ahí salía todos esos y aquí ya comenzaba greymon aquí comenzaba miren togemon todo eso todo bien hasta ahí pero también me fijé en otra cosa que ya les comenzó a valer madre ya terminaban gemón todo eso y miren sacaban así miren los niños elegidos juntos los siete agumón este me falta y así comenzaba y luego venía devimón ya pero miren esto esta es la carta veintiséis ya devimón es la veinticinco veintiséis pero ya luego ya en esta parte de aquí ya les comenzó a mcdougall valerle madre y miren ya te pusieron de una ya la evolución de metal garurumón ya te lo pusieron el nivel medio el veintisiete y acá ya se saltaron más ya fueron más groseros les valía madre en serio ya era el veintiocho y de ahí sacaron a garurumón porque creo que deben de decir pues este también es medio conocido pongamos el veintinueve y el treinta y luego el treinta y uno y el treinta y dos y y ahí dejemos lo dijeron los de mcdougall la verdad que les valía madre seguir en orden porque era el orden miren vean porque hay que ser sinceros si seguía esto de aquí era el ultra seguía metal garu metal grimón tenía que seguir luego este de acá en orden acá si luego las devoluciones y luego creo que venían los dark masters y también tenían que venir esto en modo ultra miren miren acá está los niños acá están las iniciales y acá están las devoluciones si querían venir a este tocaba era ponerle aquí una foto un carnet que era completo todas las devoluciones ultra pero mcdougall le valió madre y comenzaron a decir ya saquemos por sacar y luego les pero bueno que les parece esta colección interesante la verdad que pero bueno estoy muy contento de haberlo conseguido así que bueno también compré un porta como se llama un porta hojas miren esto así y vamos a guardar esto también esto es oro esto es oro pero bueno sé muy bien lo que vas a decir vid esa cosa está incompleto porque faltan personajes faltan los dark masters falta el octavo niño elegido con gatomón o falta de temón también pues te explico hasta leomón también tienen toda la razón varios más personajes que salió en digimon 1 y no está pues ahorita te voy a explicar y también te voy a explicar porque tengo puesto otra camiseta porque me llamaron para hacer algo y me ensucié así que bueno me tocó cambiarme para seguir grabando este vídeo pero bueno como ya les digo mcdougall no imprimía tan mucho que digamos las cosas como ya vieron se saltaron las devoluciones este ya pusieron a metal graymon y guard graymon y mal impreso también entonces como decir el que imprimía en esa época ya va a ser como 24 años ni modo que vayamos a porque mcdougall ya no se dedicado ya a sacar tarjetas ya mcdougall ya sólo vende el cereal y listo sin nada entonces para irnos a reclamar tendríamos que retroceder 24 años así que bueno el que imprimía en esa época dijo serán 32 tarjetas y jodense además tampoco nadie se va a dar cuenta bueno si éramos niños en esa época pues no nos dábamos cuenta y bueno pero en realidad son 32 como ya les dije un ejemplo fue de las tarjetas de marvel que obviamente que creo que imprimieron ahí entre 100 o 50 no estoy mal pero era la impresión de las pepsi cars y las pepsi cars la colección completa ahí si eran 200 entonces mcdougall lo redujo dijo sólo vamos a imprimir 100 o 50 y no me voy a estar rompiéndome la cabeza imprimir más pero bueno en esa época nadie sabía que bueno ahorita ya crecimos buscamos queremos coleccionar entonces por eso es la cuestión y aunque tienen toda la razón está incompleto pero en realidad está completo mcdougall sólo hasta la tarjeta número 32 imprimió y bueno puestos ya en la carpeta ya organizados bien miren ahí están nuestros promocionales de que bueno muy pronto buscaremos las tarjetas de spiderman de la película 1 y miren así queda las 32 tarjetas que mcdougall logró imprimir la verdad que le valía madre porque miren aquí podemos ver las de información todo eso digamos gabumón grupo animal digimon todo eso y todo eso ya no sé ni qué decir ya pero miren así queda la colección completa bueno nos falta acá agumón por eso dejé este espacio acá nos faltaría agumón que bueno miren ahí está todo esto es la colección la verdad que bueno y como ya les dije le valía madre al que imprimía y bueno lo dejó hasta aquí sólo sacó digamos como decir los más resaltados o el digimon más resaltante que fue huérgar urumón wargrimón no sé por qué sacaron a sudomón aquí podían poner a etemon la verdad que bueno si es que ya iban a sacar incompleto pero bueno miotismón obviamente pero como ya les dije falta de temón todos esos pero bueno así está la colección completa pero bueno gente espero que te haya gustado este vídeo que te hayas divertido que es lo importante para mí pues también ahorita el objetivo de este vídeo es enseñarte lo que era anteriormente mi infancia lo que era antes como decir lo que coleccionábamos y lo que lo que era como ya les digo tenemos colección completa falta agumón faltan personajes sé muy bien pongámosle como colección completa incompleta pero lo importante que lo que te quiero transmitir es un poco la emoción que vivíamos bueno lo que yo vivía en mi infancia lo que mi mamá me daba lo que ella podía entonces y siempre yo quería y la verdad que ahora bueno a los 31 años tener esto la verdad que me regresa a la época en donde todos éramos felices si algunas personas tendríamos una niñez muy difícil pero bueno aquí estamos para bueno aunque sea un poquito enseñarles algo lo que era mi infancia así que bueno gente espero que les haya gustado este vídeo la verdad que me demoro mucho en subir contenidos porque para buscar estas cosas la verdad que a veces en las ferias de coleccionismo a veces encuentras a veces no encuentras a veces no hay nada entonces también pasa con los tazos de pokemon pero bueno todavía sigo en búsqueda así que bueno gente espero que les haya gustado este videito muchísimas gracias por quedarte viéndolo no te olvides de suscribirte que me apoyarías bastante para seguir con el objetivo y bueno deseenme suerte porque mi próximo objetivo será es terminar el bachillerato y la verdad que ese es mi sueño así que ya mismo entro a clases entonces deseenme suerte con todo no se preocupen voy a seguir subiendo contenido me voy a demorar un poco en subirlo porque estoy a full en cosas pero bueno seguiré ahí intentando ver si es que encuentro algo interesante para subir aunque sea algo a youtube pero bueno muchísimas gracias por todo cuídense mi gente y bueno nos veremos en la próxima aventura chao